Gente, lo tenemos, lo tenemos perfectamente bien Uff, ya apenas va empezando la partida, vamos a empezar con el cactus Oh, ah, está hecho a popo No tardan en unirse la gente, es muy, muy rápido, mira, ya están uniendo más gente Es muy rápido que suena mucha gente Ok, pues, ¿qué plantamos? Esto es lo que faltaba, la musiquita Está bien chistosa Oh, se va viniendo la gente, se va viniendo la gente Uff, se está llenando Ok, se está llenando No Muerto Aquí están todos Oh, shit, estoy muerto ¿Qué onda? Tan bonito que estaba ahorita Ya llegaron estas popos Buena, 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 buena Ok, muertos Oh, ¿qué pasa? No me mates tú Cabezón Ok, me revive un compañero, gracias Aquí estamos Aquí estamos Ahí viene Ok, pues estamos muertos Te date la vuelta bien, crack Oh, shit, estoy muerto, estoy muerto Compañeros, compañeros, compañeros Es que me matan Oh ¿Qué? ¿Qué? Oh, mira ese disparo Qué buena Veamos dónde están los zombies Ahí vienen los zombies Ahí vienen los zombies Muerto Muerto, muerto, muerto el ingeniero ¿Es anciano? ¿Enciano? Enciano Enciano muerto Ok, aquí hay zombies Todo tranqui, todo tranqui No han llegado Pero ahí vienen No tardan en construir el portal Y venir todos aquí en bola Muerto Ok Me están matando No, 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 no Corre Con permiso, compañero Es que están bien cabezados Los pasajeros de aquí Se te atraviesan mucho Te lo tranqui Todavía no Ok, ya echaron un pedo aquí Ja, ja, ja Qué buena Siete ¿Otro? Muerto Muerto Oh Doble all-star Ahí viene el ingeniero No, es que ya vienen todos Nos están rodeando Chinchero No nos quiten la musiquita Hola Máquina ¿Y eso? Cuatro ojos Vamos a darle chance Que capturen un poquito Hay que darle chance Que capturen para El cuatro ojos Muerto Buena ¿Otro pelón? Muerto A ver Uf, es que bajó un chorro El peco Muerto ¿Y este? Capturen Popos Ahí estoy muerto Si me da ese Me quedé para Bien Me dio Ok Aquí ya es cuando Vienen todos Esperemos que Capturen 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 No hombre Así como van a capturar Ok 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 No Hay cinco plantas ahí Cacactus Acaba de empezar la partida Let's go Mira esto Tengo de navidad Desde Halloween Con ganas Primero Muerto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Brote de bambú Es que este juego No me manches Pura nostalgia Pura nostalgia Lo jugaba cada rato En el 2014 Todas las mañanas De los sábados Del 2014 Jugaba ese juego Era lo mejor Jugarlo Muerto Oh no Oh Que onda Ok Ya están campeorando Perfecto Que se pongan rudos Chinchero Con que las partidas Duelen más No hombre No Mi brote de bambú Muerto Que popo eres Ese crack Asome ese pelón ¿Qué? ¿Qué? No manches Ahí viene toda la gente Junta No Muy mala idea Dispararle A todo ese Grupito Chinchero Chinchero ¿Por qué te quedas parado Compañero? Estás menso Mira esta Se la van a echar No Te ayudo Vamos Compañera Vamos 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 Muerte ¿Cuánta vida le quedó? 1% ¿Verdad? 3% Vamos Ajo Qué buena Chinchero Que me rompen el ajo Bien rápido No hombre Este no Que ni se me acerque Este Cabeza pulpo Hace para allá Me lo robaron Mira este No Oh shit Vamos Eh ¡Ey! Oh Qué buena Cabeza pulpo Ahí va Cabeza pulpo Muerto Este coronel de tanques Es una popo Cabeza pulpo Cabeza pulpo Muerto Y este Ok Llevámonos de aquí Porque ya Tengo que defender la otra parte Y Me van a matar Estoy muerto Compañero Jeje Oh Maté a uno Maté a uno Con la papapump Hay macetas aquí O no Las macetas Ya plantaron esa cosa Es Pablo Ah Le puedo dar en el pie Uff Lo maté ¿A dónde vas popo? No hombre Este no Buena Cómetelo No Carapulpo No No Carapulpo Oh Lo maté Let's go ¿Cómo? ¿Qué le estoy dando? ¿Cómo no me lo va a contar? Este gordito ¿Qué hace aquí? Muerto Ok Hay cinco zombies ahí No estamos haciendo nada Perfecto Como quiera Están capturando Muerto ¿Qué vamos a hacer nosotros ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas cosas? No Es en serio Hay cuatro Juanes aquí Hay cuatro Juanes aquí Oh Juan Mataron a un Juan No ¿Qué pasa? Juan Otra vez Apestoso No 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 Están Capture Y capture ¿Qué es eso? ¿Por qué es invisible? Hay un zombie invisible Lo maté ¿Qué? ¿Por qué ahora todos son invisibles? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No 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 me digas que ya se empezó a bullear el mapa Chinchero Se murió el mapa Desapareció todo Chinchero Ahora Es en serio Estamos viendo a fantasmas pelearse aquí Le estoy haciendo gestos Pero no No me está disparando Es el crack del lanzacuetes Me mataron Ok Vamos a impedir que los fantasmas Entren a la A la mansión de este popó Pero Aquí no hay nada Es que se ve con ganas Mira ese Es el único que puedo ver Es mi Mi competencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es que no puedo hacer nada Mira Entró mi compañero ¿Me pueden ver o no? Porque nadie me está disparando Ok Ya entró ¿Qué es esto? Mira Está mi compañero Ahí está muerto Mi compañero Aquí no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que educate